Picos de Europa, aquí, entre Asturias, León y Cantabria. Una maravilla, ¿verdad? De quitarse el sombrero, ante este espectáculo natural. Allá abajo, el río Duje. Hola amigos, bienvenidos aquí desde Picos de Europa, en Castilla y León, Cantabria y Asturias. Acompañadme en esta aventura. Ahí tenemos unas vacas ahí arriba, pastando. Aquí en Picos de Europa y aquí hay unos terneros, o sea, unos chotos. Estos ya son chotos. Ya tienen más tiempo que un ternero. Ahí tenemos dos, sentaditos, echaditos, un poco asustaditos. Y este también está sorprendido. Ahí tendremos a la mamá, a la supuesta mamá. Se nos queda mirando, a ver de quién se trata. El claqueteo, el casco. Aquí tenemos el conjunto etnográfico de interés. Mirad qué bonito. Cómo baja el agua, precioso. Y el puente, una preciosidad. Qué maravilla amigos. Precioso, precioso, precioso. Y ahí la cascada de agua. Esténily. Kece maravilla. Bec界 maravilla. Y ahí la cascada de agua. Y aquí hay un plan de acercamiento. Amén. Se meteremos la ab десяta promise. qué preciosidad el agua por ahí bajando maravilloso precioso, maravilloso y todo estamos en Tielbe y vamos hacia Sotres como os he dicho antes para para coger un camino justo antes e irnos a Picos de Europa mirad cómo baja el río qué maravilla, preciosidad me encanta, tiene me encanta, me encanta, me encanta Picos de Europa un pueblecito muy cuco donde no me importaría vivir mirad qué maravilla, mirad qué montañas qué entorno hola, buenas tardes mirad qué maravilla Tielbe qué entorno tiene qué preciosidad no me digáis a mí que no pues ahí el río Duje y aquí el bar, pensión, restaurante el Duje mirad mirad qué maravilla de pueblo qué preciosidad mirad qué maravilla de pueblo no me diga Este árbol tiene lianas, ¿as veis? ¡Oh, gracias! Mirad qué maravilla, ¿eh? Esto es el paraíso. Picos de Europa, lugar de ensueño. Mirad qué maravilla, amigos. No tiene nada que envidiar a las rocosas. No tiene nada. Mirad la vaquita, que no sigue. No sigue, no sigue, no sigue la vaquita. ¡Qué fenómeno! Bueno, ahí como se aleja ya de sus compis, ya se detiene. Mirad el río Dujen. Y mirad picos de Europa, que parece Canadá. O más que Canadá. Río Dujen. Aquí hay picos duro para... ... 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 falt Altles... ... ... ... ... Y seguimos subiendo. Aquí en Pete Norcia d'Europa. Mirad que pendiente había abajo. No sé si se apreciaba bien con la cámara Pero Pero el precipicio es pisto nudo Y mirad lo que vamos dejando atrás Qué maravilla Qué paisaje Precioso, ¿verdad? Espero que lo estéis disfrutando Porque lo que es yo Lo que es yo No os imagináis Lo emocionada que estoy De ver este paisaje